Filósofo, físico, humanista, defensor del realismo científico y de la filosofía exacta, vive en Canadá y está en visita aquí en Buenos Aires por varias razones. Una, que fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como académico honorario, que coordinó el Seminario de Filosofía de la Ciencia en Exactas y Naturales en la UBA, está preparando su autobiografía y presentó un libro que compiló para Udeva, que se llama Tiene por venir el socialismo en el que participan. Joseph Fontana, historiador español, el político y sindicalista español Antonio Gutiérrez Vergara, el filósofo español Antonio Domenech y el periodista argentino Mariano Schuster. ¿Qué tal, Unger, cómo está? Muy bien. ¿Tiene por venir el socialismo? Es lo que no sabemos, justamente se trata de discutir eso, porque hay consenso en que el socialismo sea desprestigiado, sea desprestigiado sobre todo porque ha abandonado los ideales iniciales. La idea básica del socialismo es construir una sociedad de socios, una sociedad en que todo el mundo participe, no solamente de la riqueza, sino también de la administración de la misma. Y ya sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, fue una dictadura, no fue socialización de la propiedad, sino estatización, que no es lo mismo. Pero con todo, el ideal socialista queda, y es cuestión de saber cómo implementarlo. En mi opinión particular, no es posible centrarse en un solo valor, la igualdad. La igualdad no sirve si no hay libertad, porque la finalidad de cualquier régimen debería ser la realización del individuo. Eso requiere una sociedad meritocrática, una sociedad en la que se reconozca el esfuerzo y el mérito individual, pero sin que eso dé derecho a privilegios. En todo caso, este libro, en el que colabora, como usted acaba de decirlo, seis personas de formaciones, intereses, y ocupaciones muy diferentes, desde periodistas hasta profesores, y recoger opiniones muy, muy, muy diferentes, yo he tratado de rescatar dos pensadores socialistas olvidados como tales. Uno fue Louis Blanc, quien en 1839 escribió un libro que me parece capital, pero olvidado, sobre las cooperativas. ¿Por qué el trabajo en cooperativa es superior al trabajo en empresa, sea individual, sea del Estado? Y otro fue el gran filósofo John Stroud Mill, que cuando escribió sus principios de economía política, se pronunció favorablemente al socialismo. Hay además las críticas al capitalismo formuladas anteriormente por Adam Smith y posteriormente por John Keynes, John Mayer Keynes. Hoy hay consenso en que el capitalismo no funciona sin ayudas, sin subsidios del Estado. Empresas enormes, empresas como General Motors han sido rescatados por préstamos o donativos de gobiernos. Eso no es la esencia del libre comercio, según el cual la competencia hace que sobreviva o se hundan las empresas. En todo caso, vale la pena empezar a discutir racionalmente, no las consignas, sino los motivos por los cuales el capitalismo no está funcionando bien y los motivos por los cuales, en mi opinión, por lo menos, el socialismo no fracasó ni triunfó. Simplemente nunca fue aplicado. Nunca. Fue trascierada desde el comienzo. En particular, por los narcistas. En los últimos años está sucediendo un proceso político social en América Latina que se ha autodenominado el socialismo del siglo XXI. ¿Para usted esto es socialismo? ¿No lo es? ¿Es una mala interpretación del socialismo? Sí, una mala interpretación, obviamente, porque el socialismo comporta la participación, el socialismo no tiene nada que ver con el populismo, que son dádivas que vienen de arriba. El socialismo se construye de abajo y se empieza por cooperativas, cooperativas de todo tipo y por organizaciones no gubernamentales. El populismo o socialismo bolivarino es estatista y el socialismo auténtico no es estatista. El socialismo auténtico deja iniciativa, libertad del individuo que actúa en organizaciones no gubernamentales, o sea, que escapan al control de la sociedad. Estas organizaciones son económicas, como las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, son culturales, como las bibliotecas populares, y son partidos, partidos políticos. Pero el... Sí, son heterogéneas y no están visitadas del Estado. Claro, exacto. Ahora, ¿y cuál sería para usted en el socialismo real el rol del Estado, entonces? El rol del Estado es administrar el bien público, el commonwealth, y siempre lo ha sido. Los teóricos políticos políticos de todas las... de casi todas las franjas han sobreestimado la importancia de la lucha por el poder. La política no solamente lucha por el poder. Desde el comienzo del Estado, hace cinco mil años, una de las pensiones del Estado ha sido administrar al bien público, al territorio, las riquezas naturales, las obras públicas. Recuerda usted que las ruinas romanas que se ven todavía en Italia, más o menos restauradas, llevan un sello, SPQ, Senatus Populus Romanus. Es decir, ese puente, esa calle, ese edificio, esos baños públicos, son de propiedad del Senado y del pueblo de Roma. Son de propiedad pública, administrada por el gobierno. El Estado siempre, desde el comienzo, ha tenido una función que ni los marxistas ni los fascistas han reconocido. Porque tanto para unos como para otros, el Estado es principalmente un organismo opresor. El Estado sí ha oprimido, no tiene por qué oprimir, por ejemplo, el Estado, las repúblicas escandinavas en Suecia, Noruega, en Dinamarca, no es opresor, es un Estado semisocialista, pero sigue siendo capitalista, la propiedad está más privada. Pero, hay gran bienestar social y dicho sea de paso, son las economías más exitosas del mundo. Son las únicas, las más competitivas y al mismo tiempo las que tienen menos desocupación, menos desigualdad social. Esas, y Japón, es curioso, pero en todas ellas, el índice de Gini de desigualdad de ingresos es de 0,22, algo así. Es decir, el más bajo del mundo. La riqueza está mucho mejor distribuida que en cualquier otra parte del mundo. Mario, cada vez que viene a la Argentina, usted vive fuera, cada vez que viene a la Argentina, ¿qué siente? ¿Cómo está viviendo el proceso político que se experimenta aquí en el país? No, no lo digo. Afortunadamente, me fui hace medio siglo, un poco más de medio siglo y no lo entiendo, ya no lo entiendo. No lo entiendo. Los partidos, ya casi no existen los partidos de mis tiempos y lo que veo en ese momento es que el panorama político se parece mucho al de 1830, 1840, cuando dominaba el caciquismo. Son caciques sin ideas. Los carteles que uno ve muestran fotografías y consignas completamente estúpidas como el país que tiene futuro. Claro, todos los países tienen futuro. La cuestión no es eso, si no es asador si el futuro va a ser mejor o peor. No hay ideas, no hay programas. Nadie se anima o nadie logra tenerlos. Parece que no hay gente inteligente, sea conservadores, sea socialistas, parece que no hay gente preparada. Son aventureros, son aficionados a la política, aunque viven de ella muchos de ellos. Mario, ¿y por qué cree que nos pasa esto? Ah, eso no lo sé. Es una cuestión muy importante, pero como yo no soy politólogo, no he estudiado la sociedad argentina, la política argentina, no estoy preparado para contestar esa pregunta. ¿Por qué no hay acá, le voy a preguntar a usted, ¿por qué no hay sociología? ¿Por qué no hay ciencias políticas? Uno de mis nietos acaba de recibir de licenciado en ciencias políticas. Le pregunto, llegan revistas internacionales de politología a la facultad. Pero bueno, dice, no tenemos ni biblioteca. ¿Qué vas a sacar? No tenemos ni biblioteca, no se falta la biblioteca. Se estudian por apuntes, nadie investiga. Son profesores, decanos, que no tienen un doctorado en sociología, en ciencias políticas, que tienen alguna maestría en lo que en inglés o norteamericano se llama una carrera Mickey Mouse, comunicación, algo así, muy vago. Ni siquiera son periodistas, ¿no? No están al día en nada, no investigan, no han investigado jamás, han estudiado por apuntes, es un escándalo. O sea que en un problema primario sería la educación. No, así es, hay que empezar por eso. Acuérdese que el doctor Juan B. Justo, neurocirujano, a fines del siglo XIX, decidió fundar el Partido Socialista y la cooperativa El Hogar Obrero y se puso a estudiar sociología por su cuenta, fue uno de los primeros sociólogos. Tiene un libro muy notable llamado teoría y práctica de la historia, no solamente teoría, sino práctica. Él sentía que él podía, o su partido podía hacer historia. Y de hecho la hizo en tono menor, pero hizo algo. Se inició, fue el primer partido en el que se tomaban muy en serio las ideas. Acuérdese que Federico Pinedo que llegó finalmente a ser fascista al final de su vida, fue a Alemania a estudiar ciencias políticas, leía alemán y se jactaba de haber leído a Marx en alemán. Hoy leen a Marx en el peor de los casos, en el mejor de los casos en traducción castellana que es bastante dudosa. Además, no es cuestión de leer a Marx o que Marx no habla para nuestros siglos. Bung, si alguien en Canadá le pregunta a usted qué es el peronismo, ¿qué le responde? Ajá, le voy a responder que no sé qué es el peronismo, pero sé que no es meramente una repetición del fascismo como creíamos nosotros hace medio siglo cuando luchamos en la esa ese frente llamado Unión Democrática donde se juntaban conservadores con comunistas gente que no creía en la democracia y sin embargo se autodenominaban demócratas. Yo sé que es una forma completamente original del populismo que la primera presidencia de Perón hizo algo que nunca reconocimos pero que es algo bastante importante. hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas como dar de voto a la mujer, provincializar los territorios, hacer un gran plan de plantas hidroeléctricas que no se cumplió desgraciadamente, reformó el código laboral pero hizo muchas cosas malas. Como se dice que dijo el cardenal Richelieu en su lecho de muerte hice muchas cosas, algunas malas y otras buenas. Las malas así dicen muy bien y las buenas así dicen mal. Estamos charlando con Mario Augusto Bungue, filósofo físico, vive en Canadá, está en visita en Buenos Aires donde vino por distintas razones, entre otras fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como académico y acaba de presentar un libro que compiló para Eudeva. Tiene por venir el socialismo, se llama, compilado por Gaveta, Carlos Gaveta, el periodista y donde participan en la historialidad español Joseph Fontana, el político y sindicalista español también Antonio Gutiérrez de Gara, el filósofo español Antonio Domenech y el periodista argentino Mariano Schuster. Bungue fue definido como uno de los hombres más inteligentes de la Argentina, vive en Canadá hace cuántos años? 50. ¿Por qué se fue? Porque veía venir el próximo golpe militar que de hecho llegó 13 años después. estaba el país, acuérdense que habían echado a Frondizi y lo habían repuesto por un pelele de los militares que era un tal Guido, que según parece amaba más la botella que el trabajo. Y entonces, cada vez que volvía de Montevideo, me revisaban minuciosamente los papeles. Entonces me dije, ya empezó la censura, me voy a ir antes de que venga la dictadura. Entonces había vivido la mayor parte de mi vida bajo dictaduras y había gozado mucho el periodo de libertad entre el 55 y el 63, año en que me fui. Entonces resolví, escribí a un par de amigos afuera de los Estados Unidos y me fui a la primera invitación que me llegó. y ahí durante algunos años anduve dando tumbos entre Estados Unidos y Europa hasta que finalmente mi mujer recibió una invitación, mi mujer es matemática, una invitación para ir a Canadá y yo la seguí, de parte, todo hombre, como dice el tango, o como debiera decir, seguí la mujer. Y desde entonces hemos vivido tranquilamente porque es un país aburrido, políticamente muy aburrido, donde no ocurre nada de inesperado, no hay violencia, algunas veces mejora, otras veces empeora, donde hay asistencia médica gratuita, donde uno puede caminar tranquilamente por la calle sin temor a que lo falten y desde luego no es ni de lejos, Morreal no es ni de lejos tan interesante como Buenos Aires, además la gente es algo fría, no es cordial, afectuosa como aquí, cada cual se ocupa de sus asuntos, hay muy poca gente con intereses variados, los argentinos son todos aficionados, hay muy pocos profesionales, allá no hay aficionados, hay el físico, el físico no le interesa nada más que la física, el carnicero, el carnicero y nada más, aquí uno puede hablar con cualquiera sobre cualquier asunto porque los porteños especialmente como se sabe lo sabemos todos y mejor que los demás, entonces eso es algo irritante cuando llega el momento de la producción pero para conversar no hay interlocutor más divertido, más interesante, que el porteño y se imaginó estando allá me imagino que alguna vez lo habrá pensado cómo hubiera sido su vida si se hubiera quedado no, sí, la imaginé varias veces no hubiera durado más de un par de años me habían matado simplemente porque a mí me resulta muy difícil callarme digo lo que pienso y aquí eso es muy peligroso ¿cómo fue ver viniendo esporádicamente a Buenos Aires la Argentina de los últimos 50 años ¿cómo la vio? ¿la vio en deterioro en retroceso? ¿ves? la vi como meterme en una máquina del tiempo y volver 50, 100 años 200 años yo veo a la Argentina como un país todavía muy atrasado muy conservador muy conservador mucho más que otros países y al mismo tiempo algunas cosas buenas que han quedado no muchas porque la Argentina yo la defino como el país que avanza y retrocede avanza y retrocede de modo que la ganancia neta es nula cuando me hicieron los socios de la radio de Progreso propuse cambiarle el nombre de Progreso y de retroceso ahora este Munche leí una excelente entrevista que salió en el suplento cultural de ADN de la nación donde decía que usted tiene 94 años y se jubiló hace 4 años recién o sea se jubiló a los 90 primero me quería preguntar por qué se jubiló a los 90 cómo llegó a los 90 sin jubilarse y qué importancia tiene la inteligencia en vivir mucho en vivir muchos años bueno si usted vive muchos años mantiene la curiosidad y está en diálogo sea cara a cara sea por internet con mucha gente de muchas profesiones diferentes y le plantean todos los días problemas diferentes entonces tiene ganas de seguir viviendo y tiene proyectos y quiere resolver quiere realizar esos proyectos y mi la receta para vivir primero trate de conseguir buenos genes es muy importante yo conseguí buenos genes de mi madre que vivió 95 años segundo costumbres muy regulares despertarse y acostarse a las mismas horas autoridad autoridad sobriedad mejor dicho y no leer porquerías no leer a Hegel no leer a Heidegger no leer a Husser no leer a sobre todo a Nietzsche que es el más venenoso de todos pero usted lo leyó lecturas obligatorias para los pobres estudiantes de filosofía de primer año acá en Buenos Aires además me acabo de enterar con un gran escándalo que una diatriba contra la ciencia escrita por Oscar Warsacki de quien fui colega es esa diatriba contra la ciencia es de lectura obligatoria en el ciclo básico de la universidad es decir empiezan por destornillarle el cerebro y después lo llevan transporte a la facultad de ciencias o de agronomía o de derecho y pretenden que ese cerebro funcione es imposible si empiezan por decirle que no hace falta el rigor que no hace falta investigar que no hace falta someter el trabajo al control de los de los padres que cualquier cosa vale que no importa pibe andá divertite tomar tomar el decanato tomar la facultad en lugar de tomar los libros tomar la facultad la receta más divertida bueno entonces obviamente en un país así donde cualquier cosa vale y donde además la mala palabra llega de arriba no de abajo es muy difícil reconstruirlo Mario a pesar de todo esto usted es optimista con respecto a nuestro país o pesimista yo no soy pesimista ni optimista ni nada yo creo que nuestro país puede puede llegar a ser un país del siglo veinte incluso diría veintiuno entonces es pesimista pero pero para eso hace falta trabajar hace falta que el ejemplo venga de arriba hace falta tener un plan una visión mi visión es la de la democracia integral en que se tenga en cuenta no solamente el ambiente sino la salud la participación participación política no el seguimiento servil de este o aquel cacique y no la esperanza de ligar un laburo fácil sino romperse romperse por uno mismo por la familia por el país algo de responsabilidad hace falta siempre siempre la parte de la gente exige derechos pero todo derecho comparta un deber una obligación la máxima de mi sistema ético dijo usted es disfruta de la vida y ayuda a vivir exacto ¿por qué? ¿por qué esa doble E? bueno el por qué de eso es difícil no eso no no necesitan explicación eso explica otra cosa explica por qué debemos tomar en serio la vida por qué debemos devolver a los demás lo que nos dan recuerde que la educación en nuestro país ha sido desde hace más de un siglo ha sido gratuita eso impone un deber a los estudiantes universitarios a los estudiantes el deber su deber de devolver algo de enseñar de facilitar el acceso a la a la riqueza a la cultura a la política facilitar la participación de cada cual en lo que sea lo que sea capaz ¿no? pero eso eso falta yo creo que los líderes políticos tendrían que decir algo más que síganme síganme porque si me siguen o si no siguen mejor entonces vamos a poder hacer esto y aquello mostrar qué se puede hacer cuando uno participa en política no que qué vas a conseguir sino qué podés hacer y cómo fue interesarse por todo es decir interesarse por la física por la ciencia por la filosofía y por la literatura todo le parece que es más o menos lo mismo porque hay mucha gente que tiene veredada una u otra cosa ¿no? de una u otra vereda del pensamiento al empezar a pensar por cuenta propia la adolescencia me llamaron la atención poderosamente la física por libros de divulgación muy interesantes sobre cosmología y astrofísica y por la filosofía por malos libros y entonces me propuse hacer filosofía a la vez de la ciencia y me di cuenta que para hacerla tenía que estudiar ciencia por eso estudié física que era en aquella época la ciencia más sexy la ciencia del momento en 1937 38 y por eso me inscribí en el doctorado en ciencias físicas de la Universidad de La Plata que era la única que tenía laboratorios en aquel tiempo y entonces estudié física regularmente en la Universidad de La Plata y estudié filosofía por mi cuenta y la estudié mal como estudian como la estudian todos los diletantes los aficionados o sea que leen lo que quieren y no lo que deben y años después a partir de 52 me discipliné y empecé a estudiar cosas más duras como lógica matemática y fui poco a poco abarcando iguales ramas de la filosofía y finalmente hice lo que lo que quise hacer desde el comienzo renovar la filosofía hacer un sistema filosófico acorde con la ciencia del momento porque yo no creo en filosofías eternas perennes creo que la filosofía es un hacer permanente y hay que ir corrigiéndolo entonces escribí un tratado en otros tomos y muchos otros libros Mario ¿y hoy qué está leyendo? en este momento estoy leyendo la última obra o la primera de una gran escritora india se llama Bompalaji que transcorre parte en la india parte en estados unidos es una obra es trágica muy original a mí me gusta leer literatura de muchos países soy hincha de leclerce francés de muchos indios es notable de australianos del único albanés que escribía bien de alemanes en un tiempo ya hace tiempo que me aburre la literatura alemana ahora Mario cuando uno ve de qué discutían Borges Macedonio Macedonio Fernández Bioy y otros uno se da cuenta que además de discutir de literatura discutían sobre el final de la vida sobre si había otros planos además del presente sobre el tema de la muerte sobre todos esos temas existenciales hoy las discusiones parecería que entre los intelectuales no bordean esos temas como si esos temas hubieran estado resueltos por la ciencia o por o se hubiera aceptado digamos un este hubiera un acuerdo sobre estos temas universal y la gente ya no discute sobre esto usted por qué piensa que ocurre eso no lo sé en parte por la profesionalización por la especialización antes los filósofos eran todos aficionados estudiaban o leían filosofía porque les gustaba ahora desde hace ya tiempo son profesionales estudian filosofía porque deben hacer es un laburo como cualquier otro y no es lo mismo entonces no tienen libertad más aún tienen miedo porque son funcionarios los profesores en particular de filosofía son funcionarios que creen que su deber es hacer esto y aquello y no son aventureros no son aventurosos mejor dicho les temen a las ideas nuevas y creen que la vieja tradición filosófica pesa demasiado los ata es mejor fíjese algo muy interesante que he notado en todos los países donde he enseñado que son por lo menos doce y es que los estudiantes jóvenes los andes grados hacen preguntas mucho más interesantes que los estudiantes graduados los estudiantes graduados están pensando ya en su próximo empleo y no se atreven a hacer preguntas que muestren que saben poco los estudiantes más jóvenes no tienen ese miedo y hacen preguntas como suelen ser las preguntas filosóficas importantes preguntas que parecen tontas ahora Mario uno piensa lo mismo no me refiero a la historia ni a la evolución de la ciencia o del conocimiento uno piensa lo mismo de la vida me refiero a la vida cuando tiene 50 años que cuando tiene 94 años no es claro cuando uno tiene 15 años y vive en Argentina cree que le queda muy poco de vida cree que va a ser asesinado por alguna por la policía o por no sé en cambio cuando uno tiene 94 años cree que va a vivir por lo menos un año más y hace un plan para vivir por lo menos un año más ¿y cómo es vivir con la conciencia de vivir un año más nada más? de no tener una perspectiva por delante más allá de eso uno vive mucho mejor porque como sabe que le queda poco se no pierde tiempo con paguadas ¿y qué saca charlando con nosotros entonces? ahora yo le pregunto usted ha sido muy crítico de está siendo crítico de la de la psiquiatría ¿no? ¿le hace algunas críticas a la psiquiatría? de que venían los psiquiatría deberían ser más al psicomacaneo ¿cómo? al psicomacaneo ¿qué sería el psicomacaneo? acá la psicología científica empezó hace solamente 10 años antes estuvo dominada por el psicomacaneo también llamado psicoanálisis y no tiene nada que ver con la ciencia es cosa de aficionados que se aprende en una semana en una semana mi hija es profesora titular de neurociencia cognitiva o sea psicología científica en unas mejores universidades del mundo en la universidad de California Berkeley y yo le debía eso yo le debía el cerebro y yo lo reconoce y a mí me encanta siempre me gustó la psicología pero no tiene nada que ver con los cuentos los cuentos fantásticos de Freud absolutamente la psiquiatría es otra cosa la psiquiatría no 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 se limita a estudiar sino que trata de ayudar a los enfermos mentales pero usted le reprocha a los psiquiatras que no investiguen más o a la psiquiatría que no investiguen más las neurociencias el cerebro este tal y como se conoce hoy es es como un médico como un traumatólogo que no estudiaba digamos las piernas ni los brazos un tipo que ignoraba la anatomía es es lo mismo porque sucede que da la casualidad que el órgano de la mente es el cerebro y que estudia las funciones del cerebro sin estudiar el cerebro es 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 que la idea de que las funciones mentales son funciones cerebro vienen de Alcmeón hace 26 siglos y fue sostenida por los médicos y pocas desde en particular durante 26 siglos solamente los filósofos siguieron la tradición teológica de hablar del alma separada del cuerpo aún hoy en la habla popular brasileña en lugar de decirse fulano morreu dicen desencarnó 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 el dualismo psico-naural no viene de Descartes viene de la religión viene desde hace milenios pero ha sido superado por la ciencia de la mente que no tiene nada que ver con los cuentitos ridículos de Freud Freud para mí fue el peor psicólogo del siglo pasado pero un gran escritor ah un gran cuentista un gran cuentista que recibió gracias a eso el premio Goethe de literatura gran cuentista pero al fin acabó siempre esas cuentas no se releen se leen una vez y se acabó gracias por haberse acá con nosotras muchas gracias gracias a ustedes